Hola compatriotas, en un país donde se dice que el 99,9% de la población es católica, apostólica y romana, en un país donde la gente predica el amor, en un país donde el presidente y su séquito van todos los días, todos los domingos a misa, en un país donde el presidente ha construido una basílica, es en ese país donde la vida del ser humano es menos que un cero, en este país es donde los derechos del individuo valen menos que un cero a la izquierda de una coma, en el país donde la gente dice que es cristiana, que es creyente, es en este país donde nadie se ocupa de la vida del prójimo, es justamente en este país donde el asesinar al prójimo, donde dejarle al prójimo en la calle, donde detenerle al prójimo injustamente, no le dice nada a nadie, en un país donde la gente está luchando por la democracia, está gritando querer ser demócratas, es en ese país que a pesar de tener un partido que se llama democrático, no se respeta la opinión del prójimo, estimado pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, hace escasamente cuatro o cinco días, llevaron a tres jóvenes inocentes a Ovasem, de Black Beach a Ovasem, unos jóvenes que fueron detenidos injustamente, no se sabe si han sido juzgados o no, les llevan a Black Beach, les han sacado de ahí, y los han llevado allá a Ovasem, en un paradero casi desconocido, a pesar de conocer el nombre, pero se desconoce exactamente qué es lo que pasa ahí, lo que sí sabemos es que es un matadero de más, de Teodoro Benjamán Basso y su familia, estoy hablando aquí, de los jóvenes, Anacleto Michandoon-Lan, aquí aparece su imagen, estoy hablando de Emilio Nó, como verán, recién operado, pero esto no le ha dicho nada, al dictador y su equipo sanguinario, de llevar a un enfermo, a un sitio, desconocido, a un lugar, donde todo el mundo sabe, cómo tratan ahí, a la gente, estimados compatriotas, cuando siempre les digo, que el momento ha llegado, cuando tenemos que, demostrar, que no se puede seguir así, ayer vimos las imágenes, de una pobre señora, enseñando al mercadillo de Mongomo, quejándose, de que ya no hay nada ahí, todo está vacío, y me pregunto, estimado pueblo, ¿qué es lo que se espera, para castigar, a esos criminales? el otro día, hice un vídeo, llamando a la población, a sancionar, a este desgobierno, de Teodoro, no comprando, en sus tiendas, ni en las tiendas, de aquellos extranjeros, que trabajan para ellos, yo creo, que el momento ha llegado, hagamos, todo lo posible, por acabar, con esta dictadura, antes de que ella, acabe, con toda la población, estimados compatriotas, exigimos, la libertad, no sólo, de esos tres, jóvenes, que han sido, que fueron detenidos, injustamente, sino la libertad, de todos aquellos, que están detenidos, injustamente, sobre texto, de que son, son presos políticos, esta es la exigencia, que he venido a hacer hoy, hasta pronto, soy Carlos Abaí, de la Alianza Nacional, de Restauración Democrática, en anagrama, ANRD.